hola amigos bienvenidos hoy les voy a hablar del curl de bíceps o flexión de codos estas flexiones de brazos elevando los codos también pueden realizarse de forma estricta manteniendo la espalda contra la pared o contra una máquina sin separar los homoplatos este ejercicio solicita principalmente el bíceps brachial el brachial anterior y en menor medida el brachio radial el pronador redondo y el conjunto de los flexores de la muñeca y los dedos elevando los codos al final de la flexión se aumenta la contracción del bíceps y se solicitan las fibras anteriores del deltoides partiendo de la posición de pie espalda apoyada en una máquina abdomen en contracción isométrica tomar aire y hacer una flexión de brazos y al final del movimiento elevar los codos y sin separar los homoplatos del apoyo de la máquina la bajada el movimiento debe ser lenta controlada e en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.